Los exámenes de ingreso a medicina y a enfermería los estuvimos cubriendo ese día en donde todo estaba montado con todos los protocolos para aquellos alumnos que no habían podido rendir su examen de ingreso para estas carreras. Pero ahora hay una situación, no se conoce realmente cuántos son los alumnos que han aprobado este examen de ingreso y desde Adion están solicitando que, bueno, dieran a conocer cuántos son en realidad los alumnos aprobados. Es por eso que vamos a hablar con Diego Toscano. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias. Hablamos de este examen y la polémica que hay quizás detrás de saber cuántos son los aprobados, por qué no se muestran los exámenes. Entendemos que la universidad tiene una responsabilidad con toda la comunidad, particularmente con los estudiantes, pero también con los docentes, de transparentar los resultados de este examen. Este examen está envuelto en una polémica desde hace un tiempo porque ya el Consejo Superior había dictaminado en el año 2019 que no tenía que haber examen de ingreso. El examen de ingreso es una suerte de rémora del pasado, de la época de la Ley de Educación Superior, de la ley que busca que no haya una cantidad importante de médicos y así la situación de salud que tenemos en todo el país. Ante este cuadro, nosotros también hemos acompañado de esa lucha. La universidad ha derogado el examen de ingreso, pero lo había mantenido para el ciclo 2020, una suerte de concesión a las autoridades de la Facultad de Medicina. Sin embargo, no lo tomaron en el 2020, lo tomaron en el 2021. Y no tenía que haber cupo, pero idearon un examen tan difícil para poder mantener de una manera arbitraria el cupo que parece que se les fue la mano y dejaron a casi todos los estudiantes que rindieron, que ya fueron mucho menos de lo que pudieron originalmente inscribirse, fuera de este examen. Y lamentablemente, al día de hoy no han dado a conocer las listas y las recuperaciones del día jueves. Pero se habla de un aproximado de gente aprobada, de 1.500, quizás 40 o un poquito más, ¿quiénes son los alumnos aprobados? Son los datos que han ido armando los propios estudiantes y los padres a partir de que cada estudiante puede ingresar a la computadora y saber su resultado, pero no el resultado del resto. O sea, no hay una lista general donde uno pueda ver cuál ha sido el desempeño de los estudiantes. Ahora, hay chicos que se han preparado dos años para rendir este examen, que comienzan a prepararse en el último año del secundario, familias que invierten muchísima plata. Se ha transformado un negocio el examen de ingreso. Y, sin embargo, la universidad frustra la voluntad de estos estudiantes que luego, si no tienen la capacidad, eventualmente no van a llegar a ser médicos. Pero todos deberían tener la posibilidad de acceder a la facultad, de poder cursar, particularmente en la época de virtualidad, que no hace falta infraestructura, o por lo menos en los primeros años, a partir de que la universidad podría duplicar el personal docente para poder aceptar esa cantidad, porque sin duda no va a hacer falta más médicos, más enfermeros en los próximos años. Atento que la pandemia esta no ha sido superada. ¿Por parte de ARION, ustedes hicieron alguna presentación a la universidad para algún pedido de informe? Sí, hemos hecho exactamente eso. Un pedido de informe al rector. También sé que lo han hecho los padres. También sé que lo han hecho los consejeros estudiantiles, los consejeros superiores estudiantiles. O sea, hay muchos estamentos de la universidad que están pidiendo que efectivamente se dé a conocer el resultado. No puede ser que la universidad oculte los datos a su propia comunidad. ¿Ese examen tiene una recuperación? Sí, tiene una recuperación que se va a tomar esta semana. Uno podría decir, ahí se va a ver la verdad, digamos, con relación a esto. Lamentamos que las autoridades de la universidad no hayan estado a la altura de exigirle a la Facultad de Medicina que den a conocer los datos. Se ha cuestionado mucho cómo fue el sistema de examen. Algunos alumnos manifestaban que era un poco incómodo el estar en una silla, no tener un banco quizás a donde apoyar su hoja para poder escribir. ¿A ustedes le han llegado reclamos de este tipo? Totalmente. Cientos de reclamos. Ha sido, no solamente en estas condiciones de pandemia, un peligro para la salud pública, digamos, y la salud de quienes rendían, sino que también la particularidad del examen de ingreso, que es un examen que es multiple choice, que se llena con lápiz, que tiene que ser llenado de una determinada manera, sino luego las computadoras que leen el examen no lo pueden leer. Ha generado problemas. Pero el examen es un problema de siempre. Yo recuerdo en el año 98, estamos hablando del siglo pasado, los estudiantes y los padres tomaron el rectorado de la universidad en contra de otro bochazo masivo en el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Fueron desalojados por la gendarmería en esa época de parte de las autoridades de la universidad de aquel entonces porque quisieron imponer, como dé lugar, la ley de educación superior en la Universidad Nacional de Tucumán, que era resistida por los estudiantes, particularmente los de medicina. Bueno, lamentablemente ha pasado más de un cuarto de siglo y sigue este mismo problema en la Universidad Nacional de Tucumán. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, este entonces es un poco el resumen de lo que ha sucedido con los exámenes de ingreso de medicina y enfermería. Esta semana hay recuperación de este examen y quizás, así como manifestaba Diego Toscano, vamos a poder conocer un poco cuál es el panorama, cuántas personas se acercan a rendir esta recuperación y hay que tener en cuenta también que hay algunos que quizás al rendir, preparándose dos años, se desilusionan y no tienen ganas de presentarse a una recuperación por lo que ha sido este examen y las condiciones de poder rendir sin tener un pupitre, la incomodidad y todo el protocolo que se exige para poder ir a rendir. Gabriela, si no se te fue Toscano y lo tenés cerquita, por favor, si podés preguntarle ¿cuándo empiezan el ciclo lectivo ellos y cómo empiezan? ¿Cuál es la realidad hoy? Las dos, por favor. Bien. Están consultando cuándo empiezan ustedes el ciclo lectivo y cómo lo van a comenzar. En realidad en la universidad ya ha comenzado todo el proceso de consulta, de exámenes y terminar el ciclo 2020 de manera virtual. Se está discutiendo claramente el problema de la presencialidad. Nosotros rechazamos que pueda haber una presencialidad en condiciones de pandemia sin que haya una vacunación para docentes y estudiantes. Lamentablemente el problema de la vacuna se ha transformado en un problema político en el país. Esto ya nadie lo ignora con el famoso vacunatorio VIP que se ha establecido, que no es solamente en el Ministerio de Salud, probablemente pasa en otros ámbitos, pero sobre todo por la falta de vacuna para la población. Nosotros exigimos que los docentes sean vacunados y exigimos que los estudiantes también sean vacunados antes de poder retomar el ciclo lectivo y que probablemente se pueda retomar en el segundo semestre si efectivamente el gobierno cumple con esta vacunación. ¿Cierre de paritarias ustedes? Bien, esa. Nosotros lamentablemente hemos tenido una paritaria que no hemos firmado nuestra federación en diciembre del año pasado, una paritaria que nos ha dado 2% de aumento para enero, 4% de aumento para febrero y 4% para el mes de marzo, que bueno, lamentablemente consagra la miseria salarial de la docencia universitaria. Se supone que en el mes de marzo retomaríamos la paritaria con las autoridades nacionales.